¿Y se filtra una nueva foto de V con el gato de Jenny? Se ha filtrado esta nueva foto que parece ser de V con el gato de la mamá de Jenny. También se lanzó un video. En este video Jenny está filmando el mismo gato en las fotos filtradas anteriormente. Muchos fans no entienden por qué YG y BitHit no están haciendo nada o tomando acciones legales. También estos fueron algunos comentarios. SM tampoco hizo ninguna declaración sobre la piratería de Instagram privado de Joy. YG tampoco hizo ninguna declaración cuando alguien pirateó la segunda cuenta pública de Jenny. Si la piratería es real entonces depende de las propias víctimas, no la empresa. Es una locura. ¿Por qué YG no está protegiendo a Jenny? No creo que haya habido piratería. Es solo que Jenny tiene una mala amiga. Acaba de bloquear a una persona en su Instagram privado desde principios de septiembre. Todo se insulta a YG y Hype. Pero ¿y si las fotos se obtuvieron de manera legal? Los videos con ambas artistas ya circulaban por todas partes y la compañía sigue en silencio. Esto genera todo tipo de pensamientos. No me importa. Jenny y B están actuando como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Dejen que el hacker filtre todos los videos y fotos que quiera. Y bueno, ¿estos fueron los comentarios? No lo digo yo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? A lo mejor a ellos no les importa ni a B ni a Jenny que se estén revelando estas fotos. ¿O tú qué opinas?